Dulce guitarra argentina Enciende tu voz llama de esperanza Canta, canta, canta la canción de mi tierra gaucha Canta, canta, cántame una zamba guitarra gaucha Vuelen tus notas fraternas por el ancho cielo azul de la patria Ríe, sueña, sueñan los caminos de luna y pampa Ríe, sueña, sueñan los caminos de luna y pampa Suelta tu melena al viento temblando en el alma de tu diapasón Y en el pentagrama de la distancia mi pecho argentino tiende su voz Y en el pentagrama de la distancia mi pecho argentino tiende su voz Novia del gaucho andariego Fregón era fiel de su añoranza Canta, canta, calandria del alba, criolla que canta Canta, canta, calandria del alba, criolla que canta Cuando en las noches de luna manos del abriego pulsa en tu caja Ríe, llora, canta con mi pueblo que siempre canta Ríe, llora, cántale a mi pueblo tus esperanzas Suelta tu melena al viento temblando en el alma de tu diapasón Y en el pentagrama de la distancia mi pecho argentino tiende su voz Y en el pentagrama de la distancia mi pecho argentino tiende su voz